De las actividades que desempeñamos como diputados, más que una obligación, es un deber para quienes representamos y servimos a la sociedad. Transparentar nuestras acciones permite que la ciudadanía vea que sus demandas son atendidas por sus representantes populares. Es por ello que, de conformidad a lo establecido en la fracción 18 del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito rendir un informe de los trabajos del tercer período extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, el cual fue convocado por la Diputación Permanente el 5 de junio del 2017. El día de hoy se atendieron asuntos de importancia para nuestro Estado, como es la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley del Patrimonio del Estado, con la finalidad de enfocar y ampliar las facultades del Instituto del Patrimonio Estatal bajo una visión innovadora que lo moderniza, transformándolo en la agencia de proyectos estratégicos. Asimismo, se aprobó el tener en nuestro marco normativo una Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los municipios que tiene como objetivo el crear un instrumento jurídico que brinde certeza tanto a la iniciativa privada como al Gobierno del Estado y los municipios para generar proyectos de infraestructura y servicios de largo plazo. De igual forma, resalta la aprobación del dictamen por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, por medio del cual se atiende un compromiso hecho con la ciudadanía por esta legislatura en la agenda legislativa relativa al procedimiento de declaratoria de procedencia, así como el eliminar la figura del fuero constitucional para que los diputados, como servidores públicos, enfrenten la justicia como cualquier ciudadano lo haría, cuando vulneren o transgredan algún ordenamiento jurídico. Sin duda, con lo aprobado en este periodo extraordinario, se está atendiendo el reclamo ciudadano que pide y exige que sus representantes populares trabajen en su beneficio y que sus acciones se vean reflejadas en el bien común. Compañeros diputados, agradezco la confianza depositada en mi persona para desempeñar esta honrosa encomienda legislativa, en compañía de la diputada Gabriela Angulo Sauri como secretaria y del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández como vicepresidente y del diputado José Esquivel Vargas como prosecretario. Muchas gracias a todos.